Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo de Genshin Impact. Bueno, esto, la última vez que jugamos Genshin Impact era casi hace un año. Y recuerdo que la última vez pues había un personaje misterioso que tenemos que descubrir. Sin embargo, la misión para descubrir este personaje misterioso no está activa. O sea, me dice que completa las misiones necesarias para continuar. Asumo, quiero completar esta de Requiem desde el abismo para poder seguirla de senderos peligrosos. Así que me dice, ¿ya se permite a algunos mineros de la extracción de minerales a pequeña escala en la cima? Catherine dice que hay un minero que tiene un encargo para ti. Al parecer quiere que se investigue algunos fenómenos extraños que tienen lugar en la cima. Antes de eso, aparte, tengo acá esta personajita que quiero hablar con ella. De pronto eso me puede ayudar para saber algo. Oh, ya están de vuelta. Eso fue por la misión anterior, ¿se acuerdan? De Gingu. Eh, ¿Clitofo? ¿Qué haces tú aquí? Jeje, bueno. ¿Conoces a este tipo, Gingu? Sí, solía vender medicamentos falsos en las minas. Iba por ahí pregonando la milagrosa medicina de los hombres de verdad, que solo era mermelada de balbayas. Pero al menos no era nocivo y no estaba mal de sabor, también le ponía hielo. Así que era una opción mucho mejor que comprar bebidas lejos de la ciudad. ¿Así que te convertiste en un ladrón de tesoros? Eh, puede decirse que sí, jeje. ¿Cómo sabes que él...? Todavía tienes mucho que aprender, pequeña. Esos 20 años de mi vida que pasé en las minas sirvieron de algo, ¿sabes? Puede limpiarte el carbón de la cara, pero el ojín de tus manos no se limpiará jamás. Bueno, dime, ¿qué sabes hacer? No aceptamos holgazanes en el equipo espelología. Dice que sabe elaborar explosivos. Parece que ahora te resultan útiles tus conocimientos en alquimia. Está bien, necesitamos un escuadrón de demoliciones. Pero no habíamos contactado ya con una experta en demoliciones de Mondstadt. ¿Para qué lo necesitamos a él? Ah, ¿te refieres a ella? Mooning recibió una nota de disculpas esta mañana. Al parecer esa niña voló por los aires un sitio llamado... ¿El buen cazador? El restaurante. Sí, así que está castigada y no puede venir. Incluso su guardiana, ese al que llaman capitán de caballería, también recibió su castigo. Se suponía que él vendría con la niña. No sé qué significa todo esto. Debe ser algún tipo de código que solo se entiende en Mondstadt. De cualquier forma, ella no puede venir. ¿O quién podría ser? No tengo claro si con esto tuvimos buena o mala suerte. ¿Eso crees? Fidelina, estudia de suerte. Clitofo. Shishion, deja de refunfuñar. Clitofo es de Mondstadt. No es tan diferente de lo que estábamos buscando. No servirá. Gracias por esta oportunidad, Jinwoo. Entonces, ¿ahora soy parte del equipo? Primero tendrás que mostrarnos lo que vale. O sea, asumo que nos darán una misión. Mmm, no me fío de este tipo. El escuadrón de demoliciones es de vital importancia. Nuestras vidas dependen de él. Y nosotros nos las jugamos con este ladrón suelo de tesoros. Ya es suficiente. Yo conozco a este chico desde hace mucho más tiempo que tú. No es una mala persona. Nunca quiso hacerlo. Solo vale tiempo. Bueno, además de para ser amigos, ¿vinieron por algún otro motivo? La situación es esta. El camino para descender al nivel inferior de las minas está bloqueado por rocas. Así que necesitamos el explotamontañas para facilitar el acceso. Uf, ¿con qué el explotamontañas? Jaja, discos, eso suena tremendo. Eh, que este hace tanta gracia. Explotamontañas, así se llama, ¿no? Jaja, no me tomen el pelo. Eh, para allá. Uf, disculpen. Quizás yo soy muy anticuada. Pero en el equipo de ingenieros siempre lo llamamos mecanismo explosivo de distancia de seguridad modelo 2156. Pero explotamontañas tiene su gracia también. Si quieren utilizar ese cañón, qué pena que yo no esté en el escuadrón de demoliciones. Tengo que encargarme de unos asuntos en el campamento. Pero creo que encontrarán un manual de uso por aquí. Ah, sí. Me parece que las llaves de instalación están escondidas por separado en dos dispositivos de filtración de agua. O sea, nos toca buscarlos. Se los marcaré en el mapa. ¿Qué? Eso está casi a la vista. Es como poner las llaves de casa bajo la alfombra. Pero ¿qué tipo de medida de seguridad es esa? Puede parecer eso. Pero recuerda que no hay mucha gente que tenga acceso a la cima. Ni siquiera aquellos con malas intenciones. Es poco probable que lo primero que piensen sea buscar las llaves en unos sitios tan obvios como esos. ¿No es así, amigo ladrón de tesoros? Eh, la verdad es que Erch no fue capaz de encontrar las llaves del almacén. Los tontos no cuentan. De todas formas, tenemos que continuar trabajando en esos mapas. Así que tendrán que vigilar ustedes a Clitofo. ¿No te preocupa, Clitofo? Ah, tendré mucho cuidado con él. ¿Quién sabe cuándo podría traicionarnos? Aunque Jinwoo confíe en él, no pienso bajar la guardia. Si no lo entregan a la geoarmada, no me quedaré tranquila. Así que por favor no le quites el ojo encima a este tipo. Que no tenga ni la menor oportunidad de ser de las suyas. Bien, ya que sabes dónde están las llaves del almacén, creo que no me necesitan. Por cierto, Fidelina, por el camino viste algunas rocas lumínicas en bruto, ¿cierto? Si necesitas pulirlas, puedes venir a buscarme cuando quieras. Son muy útiles para usar el canalizador aquí abajo. Parece que contiene el poder de frenar el incremento de esa sustancia fangosa negra. Ah, sí, la que vimos la vez pasada. Como si de sus enemigas se tratasen. Lo que no entiendo todavía es su funcionamiento. Al fin y al cabo, eso está fuera de mi especialidad. Pero cuando hayas visto esa cosa, lo comprenderás. Súper, súper, súper. Fragmentos de rocas celestiales. Bueno, son varias tareas, ¿no? Encontrar primero las... Bueno, primero quiero ver si puedo mejorar mi... Mi esta lumínica. Refinarlo, a ver. ¿Cuántas rocas tengo para refinarlo? Ah, no, me faltan tres más. Tres más. Para mejorarlo, ok. Vámonos para empezar a encontrar las... Esto... ¿Dónde están las llaves, mejor dicho? Primero que todo. Esto, actualmente, y tomando en cuenta que... Llevaba como bastantes meses sin guardar Genshin. Pues, algunas cositas han cambiado en Genshin, ¿no? Entre ellas, pues, está el hecho de que... De que en Genshin... Ah, y allá hay una. Allá hay una. Allá hay un cosito de estos. De que en Genshin... Esto... Ah, ahorita hay dos áreas nuevas. Una es la que es donde está... ¿Cómo se dice eso? Los... La, la, la... Ay, donde... Bueno, donde... Se obtienen los primeros personajes de habilidad... Eh, de madera. Se me olvida el nombre. Ahí. Pero sí. Los primeros personajes de habilidad de... ¿Y esto qué? Ah, la iluminación. Uy, ¿qué pasó aquí? Sí, entonces... También está la otra nueva área... Que es la fontaine. También se ve muy interesante... Porque al parecer tiene que ver algo como con el agua... Esa área. Esto está muy interesante. Y me gusta, o sea... Me llama la atención bastante el... La idea de... De un área que esté relacionada con el agua. Entonces, pues... Todo muy chévere, la verdad. Me ha fijado acá en esto del... Por acá hay algo. Ah, esto es para elevar. ¿Esto qué es? Ah, esto la verdad que lo activamos con la... Con la... Con la esta lumínica, ¿no? A veces me olvidaba todo eso de... De iluminar. Todo. Bueno, quiero ir hacia allá porque hacia allá hay un teletransportador. Y después de ahí ya... Y si bajo a... ¿A dónde qué? A dónde me están señalando, ¿no? Que es... No sé dónde, pero es abajo. O sea, me dice aquí que esto es abajo. Uy, pero acá hay malosos. Bueno, y ustedes, por ejemplo, cuéntenme en este momento en qué parte de Genshin Impact van. O sea, hablo en términos de la historia, ¿no? Porque sé que mucha gente todavía es nueva en Genshin. Otra es fiel a Genshin desde que salió. O sea, van muy actualizados en la historia. ¿Y qué? Y pues obviamente en las teorías con respecto a la historia del juego, ¿no? Recordemos que para los que de pronto hacen mucho tampoco juegan Genshin. Que básicamente todo se da en búsqueda de nuestro hermano, ¿no? Bueno, en mi caso es nuestro hermano porque yo escogí el personaje femenino. Y lo está buscando. Y pues a raíz de eso ya resultó en un mundo diferente al de ella. En donde pues, bueno, le han ocurrido diferentes aventuras. Y pues hemos visitado, hemos conocido tres áreas. Mondstadt, que es un poquito parecida como, no sé, como inspirada en Alemania. Como la Edad Media, más o menos así. Esto tenemos a Liyu, que es como el equivalente a China, por decirlo así. En su parecido. Estético. Y después conocimos Inazuma. Que su parecido va más con Japón. Incluso los nombres de los personajes son muy al estilo japonés. Allá hay una... Una cosita de estas. Que así me olvidó que era lo que... Ya, ya la recogimos. La verdad que estos son como los equivalentes a los... A los Elis. ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? ¡Ay, juve madre! ¿Cómo que tengo que irme por ahí? O sea, me está diciendo que tengo que ir por la cuerda. ¡Y qué abeja! Esto está bien loco. Tengo que mantener bien el equilibrio. Y aparte, ¿dónde estaba yo ahorita? Hay una... También hay una... ¿Esto por dónde me llevo? Esto es un lugar extraño. Yo no estaba... Ah, pues ahí hay una llave. Allá hay una llave, parece ser. Este lugar estaba como detrás del... Está como oculto, ¿no? Miren. ¡Ay, casi se me cae todo! Por acá hay un lugar... Miren, allá hay cosas. Y yo no me había ni fijado. Uy, miren, acá hay más baba de esa rara. ¿Cómo es la cosa para alejar eso? Ya se me olvidó. ¿Cómo es que uno lo hace? Ah, pues iluminando las áreas, ¿cierto? ¿Cómo es la cosa? Ya se me olvidó. Bueno, lo que sé es que por allá hay un cosito para... Una... Un cosito de estos para reclamar. Y es que... Para mí la cima todavía es muy nueva. O sea, hay muchas cosas en la cima que no... Que me hacen falta. Me están llamando precisamente cuando estoy haciendo el gameplay. Por ahí alguien me preguntaba en uno de los videos anteriores y cómo hacía para tener cinco personajes. No, no es que yo tenga una... Algo para tener cinco personajes. Recuerden que en algunas historias te dan el personaje y sería como un quinto personaje que utilizarás pero temporalmente mientras dure esa historia. No es que... No es que en el juego tenga la oportunidad de tener cinco personajes. Acá recogí una carta. Un fragmento y un mapa del tesoro. ¡Ah! De los mapas de los ladrones de tesoros. ¡Ay, qué bien! Ah, miren, acá ya hay cosas más para... Para recoger. No me había fijado que me había más acá detrás. Estaban dormidos o quién sabe yo qué estaban haciendo porque... No me había fijado en ellos. Creo que ya terminamos con todos. ¡Ah, no! ¿Qué da este tonto? Estaba todo distraído picando la piedra. Ah, ya que mis amigos peleen, yo tranquilo, yo sigo trabajando. Esto se llama responsabilidad. Este hombre dijo, no, primero trabajar, después pelear. Listo, ahora sí. Acá vamos con todos. Vamos a ver qué había por acá. Venga, recogemos roquitas porque estas roquitas aún no le sirven. A ver si acá hay otro mapa del tesoro. No. Estas rocas a mí me gustan, me sirven también. Por acá, recogearon pedazos. Por acá, ¿qué más hay? Por acá, ¿qué hay? Entonces, este mal, ¿qué hace acá? O sea, esto, ¿a dónde me conectan? O sea, esto me conecta a donde yo estaba originalmente, pero es como otro camino. Camino alternativo. Sí, es como un camino alternativo a donde yo estaba originalmente. Sí, porque allá es donde están los personajes que me ayudaron ahorita. O sea, este es un camino alternativo. Ah, ¿sí? Allá era donde yo originalmente estaba. Entonces, ¿dónde está el puente que yo ahorita pasé? Ah, porque yo volé primero, de razón, al ponerme... Ah, de razón. Entonces, no. Claro, lo mejor era irnos por aquí arriba. Uy, esto tenía explosivos. Bueno, vamos a recoger la figurita que nos queda allá, para al menos llegar a ocho figuritas. Uy, esperen, acá hay otro cofre y no me ha fijado. Pero no me sale como, ¿qué es lo que debo hacer para activarlo? ¿Qué es lo que voy a hacer para activar esto? Ya se me olvidó con qué es que lo activo. Ah, ya, era con la luz del cosito este. Y allá está nuestro... Nuestro qué. Ese cosito de luz que necesitamos acá para coleccionar. Son como los coleccionables de acá y sirven para mejorar el aparatico este de luz. Ya, listo. ¿Qué más hay por acá que tengamos que recoger antes de irnos? Acá hay más cosas. Acá estaba la basura esa. Bueno, vamos a llegar ahora sí al... ¡Ay, este Selly! Me está haciendo recorrer todo. Entonces, esta vainola, ¿para qué era? Esa que lo leo a uno. ¡Ah! Uy, es que esta zona de la cima... Tiene... Esta plataforma, este nivel de la cima, también tiene su propio... Varias cosas. Niveles... O sea, niveles de estos de retos. Retos de tiempo. Esperen que ahí vi una... Aquí vi algo. Aquí vi algo. Acá vi algo. ¿Un libro? ¿Una libreta? ¿Esto es una libreta? ¿La puedo recoger? No. Ah, por pendejo. Dime, ¿para dónde vas? ¿Para dónde te diriges? ¡Uy! ¡Bien! Cositas... Muy interesantes... Que tiene el juego. Ahí ya está sonando algo. Miren. Ah, bueno. Este es el aluminico. Este ya está activo. Vamos a romper estas cositas... Porque me gusta coleccionar las roquitas. Esas después sirven. Sigamos subiendo. Eso era de... Eso hacía daño. Creo que la habilidad que nos van a dar ahorita... Es precisamente la de poder... Como eliminar estas cosas. Pero ¿dónde está lo demás? Allá por ejemplo... Hay una cosita... Allá. ¡Ay! ¡Oh! Pero lo bueno es que ya... Agarrando este... Ya tenemos los ocho fragmentos... Que necesitamos... Para mejorar la... La vainola esta. A mejorar el... Este de luz. Y verán. ¿Dónde es? Aquí. Venga, lo mejoramos. Refinarlo. El canalizador lumínico. Vamos a refinarlo. Habilidades actuales. Cuando entiendes energía... Ilumina una pequeña área y puede activar algunos mecanismos fotosensibles. Recarga la energía de algunos mecanismos de consumir la energía que tiene almacenada. Ahora vamos a ver qué puede hacer. Uy, no sabía que me daban encuentros del destino por esto. En el nivel 2, activo el canalizador lumínico para que ilumine al hacerlo consumir la energía almacenada para liberar luz y destruir las protuberancias fangosas de nivel 1. Si ven, ahora ya puedo destruir esas protuberancias fangosas. Vamos a experimentar eso con... Con las que vimos allá. Esperen y verán. Por acá, ¿dónde está? Mirenla, mirenla. De paso recojo ese... Miren. Miren, ve. Protuberancias fangosas. Qué bien. Qué chévere porque dan cofres las protuberancias fangosas. Entonces ahora hay que destruir la otra que habíamos visto allá abajo, ¿se acuerdan? Pero a ver, ¿dónde está la protuberancia? ¿Dónde está la protuberancia? Es esta, mirenla. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da? Ah, yo pensé que me iba a dar un cofre o algo. Bueno. Yo creo que vamos a dejar hasta aquí el corto y breve capítulo. Solo para ahora sí empezar la búsqueda de las... ¿De las qué? De las llaves. Porque son importantes. Así que muchas gracias amigos por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.